En el paradero, virgencita del socorro de la empresa de transportes Los Girasoles Servis, una combi fue incendiada por tres fascinerosos, que aprovecharon el descuido del chofer y de la cobradora para abrir las puertas delanteras y prenderle fuego al carro de placa T1P778, que en el momento se encontraba sin pasajeros. La rápida acción de transportistas de la empresa y vecinos pudieron controlar las llamas, pero el carro quedó prácticamente inservible. A este lugar llegaron los efectivos de la Policía Nacional, quienes vienen haciendo las investigaciones correspondientes, indicando que el móvil sería por cobro de cupos, pero no se descarta otras hipótesis. Pero nosotros, de todas maneras, estamos trabajando en ello para ver qué es lo que ha pasado, estamos investigando, eso también lo está viendo el coronel Cortijo, o sea, no hay denuncia, tampoco quiere dar más detalles a esta persona, pero nosotros vamos a trabajar a ver si hay un móvil, si hay algún delito, qué es lo que ha pasado. Según testigos, los tres delincuentes que prendieron fuego a la combi huyeron rápidamente en un auto que los esperaba.